Un mexicano hablando de Roma y que en mismo Venecia le estén, en mismo Italia le estén dando esa ovación, hay que ver la película. Sí, habla de México, ¿eh? La época de los 70. La película de Cuarón habla de México. También habla de... Ah, ¿y por qué se llama Roma? De la Roma. De la colonia. De la colonia. ¡Ah!